A los mejores tonos de la república, hoy la empresa quiso esperarse en traer las mejores ganaderías del momento, las más resaltantes. Para ello dicen que para muestra basta un botón muchachos, dicen que las cuentas claras y el chocolate espeso. Vamos a ver qué es lo que pasa muchachos, quiero presentarles a la primer ganadería. Viene del estado de Guerrero, el rancho, el canelo, el coloncingo Guerrero, Rey Salgado, su representante. Hoy en ausencia de Humberto Castro, véngase Rey Salgado, de el rancho, el canelo de poloncingo Guerrero. Sin duda alguna, San Lorenzo le aplaudirá fuerte. ¿Dónde está mi compa Rey Salgado? Se me andan durmiendo chingao. Fuerte ese aplauso a mi público, que se vea que hay ambiente, San Lorenzo. Fuerte el aplauso. Grandes personalidades del jaripeo, se dejan ver el día de hoy, imposible contarlas a todas. Don Daniel Ortega, del Sabino, Guanajuato, hay de muchos lados. Segunda ganadería, muchachos, viene de Michoacán, fuertísima. De Michoacán viene el compa Eugenio y mi compa Mayo Aguilar, los aguadores de Aguazarca, de Chiquimiteo. De mi compa Mayo, que se venga al centro del ruego, sí señor. Compa Mayo, con sus toros, los aguadores de la Aguazarca. ¿Dónde está mi compa Mayo? Fuerte ese aplauso a mi público. Y chicas, es soltero, es el compa Mayo. No te crean, soltero en Guanajuato, allá sí me lo chingan. Otra ganadería, muchachos, son duelos grandísimos simplemente a mi sal. Y pues lo que se juega, nada más es el prestigio y el que dirá la gente, quién tumba más o qué jinete se queda más. Viene ahora, señores, de aquí de Celaya, Guanajuato, de nuestro estado. Quiero presentarles una ganadería fuertísima, señores. Con todos los que juegan a la vuelta y vuelta por mayoría. Quiero presentarles a Rancho, la máquina de Kiko Maldonado, de aquí de Celaya, Guanajuato. Los Mancera, para ser exacto. Y viene el aplauso, sí señor. Y este sí es soltero, chingado. Fuerte el aplauso a mi público. Saludamos a don Jorge Rojas, el hombre que huele a sufre, dice eso. Saludazos, don Jorge. En las películas ustedes no han visto, señores. El ganadero que voy a presentar. Hay quienes dicen que juega con el cajón más bajito de todo el caribeo. Para verlo, pues solamente el público lo cheque. Viene de Julián, la guerrera. Es Rancho, la misión de Hugo Figueroa. Sí señor, fuerte ese aplauso a mi público. Que suene bonito, sí señor. Y también es soltero, no chingado, no dice que no, ¿eh? A ver si le pega a la vieja. Tiene el mercado de estado, dicen. La jefe de jefe. La jefe de jefe. De lo baritón besa. De lo baritón besa. Si le vuelto a la gente no se cuenta. Estamos en México, desde las entrañas de la sierra. Aceso arriba, y a valiente Juanita. La no me cerra. La no me cerra. ¡Vuelta! ¡Ahí está el único! ¡Es el rocadioco! ¡El del pasante de su equilibrio! ¡Algoboría turísima! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahí está la vuelta! ¡El loco de Fabrizio y el centavo! ¡No te apagas de tal! ¡La obra de aire! ¡No te apagas de componismo! ¡Qué besa! ¡No te apagas de tel! ¡Esta bien sentadito, mijo! ¡El día que ese día te apagó! ¡Esperamos para poder por ti poder! ¡Esperamos, mijo! ¡Fuerte suensnoloso, muchachos! ¡Vaya corrazo, sí, señor! ¡Mirao! ¡Mirao! ¡Ay! ¡Mena de igualitar! ¡Fuartísimo! ¡Vaya donde... ¡Arre, amigo! ¡Ahí pidió la puerta! ¡Ahí está saliendo que no oiga! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se levanta con los cuantos terceros! ¡Llevanta! ¡Y se puede! ¡La forma del topo! ¡Este gran aplauso, sí señor! ¡De la forma del topo! ¡Vaya! ¡Fuartísimo! ¡Vaya! ¡Fuartísimo! ¡Este gran aplauso, muchachos! ¡Papá la borracha! ¡No te inviertes el tiempo, muy pocos! ¡Vamos a aprovechar el tiempo, muchísimo! ¡Es buen rito, sí señor! ¡Es el gladiador Rigo! ¡Ahí está fuertísimo! ¡Y los que me ven en el centro! ¡Esto es el goberto de la cara de Rigo! ¡Ey, la frigo! ¡Mirao, mi amigo! Y esta banda de PNFG Afriete el rechazo, afriete el rechazo Afriete el rechazo Y el super preparado carrito de totaliza Donde a este toro se va a ir al carro Que va a ir el carrito de totaliza En un toro que partilleja, un toro que te la colea Un jinete que le ha servido en contra el tiempo Es el tapete de la cuba Figueroa Y es que el carrito de totaliza Apelando, apara su disciplina Es el señor Ay, 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 ay Mis amigos El capitán Cerebro Mercerra Yo quiero preguntarle al público ¿Les gustó la jugada? Regálenle el aplauso al ganadero y al jinete Y señor Qué bonito lo bonito ¡Echale el pico! ¡Buen! ¡Así señor! ¡Ahí estás al tiempo! ¡Es que el toro lo peguero al yo! ¡Es que el toro lo volvido! ¡Y al día pero muchacho! ¡Lo pregarrado! ¡Lo pregarrado! ¡Lo pregarrado! ¡Lo pregarrado! ¡A todo por el ser! ¡A todo por el ser! ¡Este no será los que no va! ¡Es el enterrador! ¡Va a veces que se lo lleva! ¡Parece que se lo toma! ¡A todas las paletas! ¡Este no será los que no va! ¡A todas las paletas! ¡Ay a todos! ¡Sí señor! ¡Ay Dios mío! ¡Sóper! ¡No vas a hacer fin señor! ¡Everá en todos los pales y días! ¡Parecía que me diga! ¡Gracias! 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 ¡Sería exitosa! ¡Vaya disciplina! ¡R Посuéaro su pecho! ¡No lo puede! ¡Gracias! eninco el Fast 3 hagamos las sandras ¡Casi todo! ¡Sí Paulista! ¡Fuerte ladroso! ¡Lo más de bastante! Véngase muchacho de los jefes de Guadalajara, Jalisco venga ese gorrión este gorrión no canta mijo este gorrión canta y pisa venga ese gorrión al centro del ruedo para que salude al señor ganadero de rancho Oloxingo Guerrero a mi compa Rey Salgado cualquier parecido de mi compa Rey Salgado con el sabrito de Salvatierra mera coincidencia fuerte el aplauso muchachos ahí está chocando el abrazo eso chocando el abrazo amistoso no hay esas rindas de Michoacán no, ahí está pero si se parece un chato se fue pobre filetro sin señor el chico marco ¡ah! 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 ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos!